vamos a hacer un set de uñas de aliens, marcianos, el espacio y todo eso ya que están las noticias a full con que aparecen los extraterrestres dije bueno vamos a hacer un set de esto así que para eso traje estos desmaltes que te muestro acá y empecé a desmaltar la uña del dedo medio de este color rosa de Rosalind que está espectacular después la del dedo índice con violeta de City Girl la del dedo anular también con rosa y la llevé a la lámpara porque ahora en esta otra voy a hacer otra cosita pongo el peel off y a ver si sale a ver si sale el bendito difuminado con la esponjita de maquillaje yo esto ya sé que funciona con esmalte tradicional pero nunca había probado con semi a ver qué pasa bueno lo que pasa acá ven es que queda todo en la esponja o sea nos queda el difuminado pero le voy a tener que dar sí o sí la segunda capa porque queda todo en la esponja ahora sí ahora se está notando un poco más a ver cómo quedó pues vamos con la tercera capa porque esto si no incluso la esponja se absorbe todo el semi pero el resultado me encanta lleva rato sí queda todo el dedo manchado por eso importante el pilo y ahora sí a la lámpara bueno ahora con la pincita voy a sacar el pilo si van a ver qué queda espectacular porque no me quedan nada manchado en esta dije bueno me quedó un poquito de malte vamos a ponerlo en esta uña a ver qué pasa y quedó más o menos le puse top coat mate porque dicen por ahí que si vos le pones top coat mate dibujas mejor así que dije bueno vamos a probar con esto ahora en el esmalte verde y ahí le puse una mancha y dije bueno con este liner de ya estar que están increíbles lo que voy a hacer es tratar de darle como ese pico que tienen los aliens a ver si sale después por acá dije vamos a hacer un plato volador un ovni un objeto volador no identificado a ver qué es lo que sucede y le puse el esmalte blanco haciendo como este semicírculo después del esmalte violeta estoy trazando como el círculo o sea como la base del plato y se me pasó un poquito así que lo corregí con otro pincel con el removedor después con el esmalte verde otra vez lo traje y usé para hacer como ese halo esa cosa de abducción que tienen los ovnis esa luz así que bueno después agarré otro liner de jester pero más finito si se fijan este más finito todavía para delinear ya casi complicó todo delinear para mí es un caos pero dije bueno lo voy a intentar después de 800.000 intentos en los que pongo borro saco fíjense que con una white con alcohol termino limpiando todo porque es imposible para mí delinear pero no no es imposible porque lo estoy logrando yo sé que va a quedar medio deforme te alias yo lo sé ahora lo van a ver queda medio rari pero no importa lo importante es que me anime quiero que vos te animes también así que recrea este diseño y mandamelo así nos reímos todos de cómo delineamos o bueno yo tengo más fe en ustedes que en mí mismo así que yo creo que ustedes les va a salir mucho mejor que a mí lo importante acá el mensaje acá es que no me rendí es que lo intenté otra vez y miren que el vídeo está editado les corte 200 veces que intenté intentar intentar ser ustedes en el vídeo están viendo dos veces nada más que les muestro pero en realidad como no se deben haber sido 30 veces que empecé no me gustó y lo borré empecé no me gustó y lo borré por eso lo importante acá es que lo rosa de fondo y el verde de fondo esté curado o sea lo hayamos llevado a la lámpara una vez que un trazo te gustó llevarlo a la lámpara porque si no después se te va a borrar después agarré este otro liner pero que es más gordito para hacer los ojos porque más como de detalle de relleno o sea para delinear uno bien bien finito y para hacer el resto de las cosas con este va muy bien entonces ahí le dicen los ojitos pero claro yo creo que si hubiese hecho los ojos más grandes hubiese quedado mejor volví al pincel de delineado y ahora otra vez venía el tema del delineado y otra vez me venía costando una eternidad pero dije bueno no importa lo voy a lograr me mentalicé y dije lo voy a lograr lo mejor que pueda yo sé que la próxima incluso me va a salir mejor cada vez que seguimos 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 nos sale mejor así que bueno ahí quedó y como me gustó lo llegué a la lámpara no me importó gastarme un minuto más de mi tiempo pero necesitaba que eso terminara que digamos que no corrieron ningún riesgo así que agarré y delineé también la parte blanca ahora pero si me llegaba a equivocar acá no pasa nada porque lo otro ya estaba curado entonces listo me gustó lo llevo a la lámpara ahora con el liner pero del otro lado que era un poquito más largo no sé si llegaron a ver si no pueden retroceder el vídeo lo que hice fue ponerle líneas a los costados como para delinear bien el aloeste verde y también unas líneas blancas por el medio como para que tenga un poco de movimiento esa luz alienígena y después con el mismo liner en la uña del dedo índice que tenía el difuminado empecé a dibujar unas estrellitas ahora qué pasa acá dibujar estrellas no es tan fácil como parece y menos en tamaño chiquitito entonces bueno intenté intenté y después me acordé que yo sabía una forma de dibujar las estrellas haciendo como este trazo que va como cruzados y si no sé si lo llegan a ver ahí si no si quieren dijenme en los comentarios si quieren aprender a hacer estas estrellas que es súper fácil después de hacer dos que me costó un montón me acordé de esta forma de hacerlas y es súper súper fácil si quieren un vídeo específico de eso me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto se los hago entonces una vez que me gustó lo llevé a la lámpara y ahora si venía el problema mayor delinear estas estrellas en miniatura así que bueno volví a agarrar el liner con el negro y esto estoy usando gel paint negro para que sea más fácil para que está más pigmentado entonces me va a quedar mucho mejor y lo que hice fue con todo el amor del mundo y toda la paciencia del mundo delinear cada uno de los picos de las tres estrellas y bueno cuando logré me gustara otra vez a la lámpara porque yo no me voy a arriesgar a que esto se me mueva una vez que más o menos me salió bien después con el liner y el color verde voy a hacer como un chorreado no sé por qué porque pintó porque me gustó yo no sé si tiene mucho que ver con el tema de los aliens pero dije bueno esto va a quedar lindo vamos a ponerle acá un chorreado ya que tiene el difuminado entonces va a sobresalir un poco y después con un dotting y el paint blanco empecé a ponerle puntitos pero después agarré un dotting más chiquitito para hacer otros puntos que intercalen y así queda mucho más bonito con esto rellenamos el diseño le damos más buena onda esta composición y ven como resalta mucho más al del alguien no le puse puntito porque dije bueno ya está el alien ahí aunque qué sé yo viste quedó medio raro y quedó medio rari pero no importa una vez que termino entonces le pongo top coat brilloso porque yo este diseño lo quería brilloso recuerden que lo había pasado a mate solamente para que me sea más fácil dibujarlo y qué sé yo y bueno así quedó que opinas que opinas decime en los comentarios qué opinas qué te pareció este alguien podés criticar al alguien sí señora critique al alguien la próxima va a salir mejor nos vemos en el próximo vídeo chao